bueno que lo que estoy haciendo acá estoy checando si está llegando las señales a lo que es el cable del motorcito, el motorcito lo tenemos acá entonces vemos acá déjenme ver, se me movió esto aquí, vamos nuevamente aquí tenemos dos pines entonces si hay corriente, si así llega la señal, ahí está ahí está, pero veo que hay un pequeño problema aquí también, que como que se queda pegado ahí está ahí subiría, aquí va a bajar y aquí subiría entonces las señales están bien, no hay ningún problema vamos a continuar con el motorcito que probablemente aquí entonces el problema lo vamos a tener en el motor que se ha quemado 2 40 3 5 4 8 8 9 7 Antonio Auro Céleces 2 40 3 5 4 8 8 9 7